¿Cuál es la predicción de los equipos que se clasificarán para Europa en la Liga del Otro Balón? Hoy te lo vamos a contar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches chicos. Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al Otro Balón y bienvenidos a la casa de los otros y cada día la demás gente. Antes de empezar hay que decir a la gente que muchos nos ven y no están suscritos José Ángel. Madre mía, si te gusta esto suscríbete, es que es facilísimo, es gratis. José Ángel, ¿qué hacemos con la gente que no se suscribe? ¿Qué hacemos? El uso de las fuerzas no se puede hacer de obligarle a suscribirse, pero es que es más fácil, no lo pueden tener. Tienen el botón en móvil aquí arriba, abajo si está en un ordenador, es fácil. Es facilísimo, es facilísimo y sobre todo que nos ayudas a que este proyecto siga creciendo. Nos ayuda muchísimo porque ha sido un éxito absoluto el vídeo de la predicción del ascenso y el descenso. Mucha gente ha llegado nuevo al canal y muchos no se han suscrito, por lo tanto, si estáis viendo este vídeo también, aparte de esos, o habéis visto otro YoGuta, suscribiros. Bueno, en fin, quien no se suscriba, lo siento, pero no va a tener suerte. Bueno, José Ángel, ¿cómo vamos a funcionar? Ya te veo ahí revisando los últimos ajustes, madre mía, la que vamos a leer en este vídeo y toda la gente que se va a cabrear. Bueno, básicamente vamos a decir nuestra predicción de los equipos que queremos que se clasificarán para Europa la próxima temporada. Vamos a empezar con los equipos que no, que queremos que no se van a clasificar y luego los que sí. Primero, José Ángel, si te parece, vas a comentarnos los que están implicados y ya si quieres empiezas tú con los que no y luego los que sí, ¿vale? Ok, vamos a empezar recalcando que los tres primeros no computan, así que la Real Sociedad es el primero de los involucrados, ocupando actualmente posición de Champions, Villarreal, Betis, Athletic Club de Bilbao, Girona, Osasuna y Rayo Vallecano. Dicho esto, vamos a empezar con los descartes, es más, bolígrafo rojo para ir tachando. El primer equipo que descarto para entrar en competición europea es el Rayo Vallecano. Me da la sensación que se está empezando a descomponer antes de que termine la temporada, mezcla de cansancio físico con otros jugadores que ya tienen la mente puesta en futuros proyectos, de hecho el otro día salió Radamel Falcao confirmando que va a jugar fuera del Rayo la próxima temporada, bueno, bueno, un show, así que creo que el Rayo muchísimo mérito, por supuesto, pero no le va a dar para entrar en competición europea. Van a remar, pero van a morir en la orilla los jugadores del Girona. Muy buena segunda vuelta, muy bien en Girona desde que regresamos del Mundial, pero no les va a dar, no les va a dar, creo que hay equipos que están mucho más hechos, mucho más rodados y que de momento pues tienen que esperar, es un muy buen año tras el ascenso, tienen que seguir consolidando el proyecto, así que para el año que viene veremos, pero de momento este año no le va a dar. Vía clasificación de Liga tampoco le va a dar a Osasuna, que esto no quiere decir que Osasuna no juegue competición europea de la próxima temporada, quiere decir que Vía Liga no le va a dar, es decir, no va a estar entre los seis primeros. ¿Pero va a estar en Europa o no? Queremos saber si va a estar en Europa. Ahora lo veremos, pero entre los seis primeros Osasuna no va a estar. Como tampoco va a estar entre los seis primeros, y aquí me voy a tirar piedra sobre mi propio tejado, el Real Betis Balompié. Estoy notando a todo el Betis muy desquiciado, tantos jugadores como cuerpo técnico, muchas protestas, poco análisis efectivo de qué es lo que le pasa al Betis, es verdad que tiene muchísimas lesiones, eso no se le escapa a nadie, pero creo que la dinámica del Betis es muy negativa y muy peligrosa para entrar en Europa el año que viene. Por lo tanto, mi equipo de conference, Julen y Manol, rojo y negro, el año que viene el Athletic Club vuelve a Europa y lo hace de la mano de la conference. Athletic Club de Bilbao, equipo de conference, equipo de UEFA Europa League, club atlético Osasuna, ganador de la Copa del Rey, y Villarreal Club de Fútbol, Dedón, Quique, Setién, posesión, posesión, más de mil pases, pero verticalidad también, así que el Villarreal y el Osasuna serán los representantes de España en la UEFA Europa League y el Athletic Club de representantes de España en la conference, teniendo en cuenta que la Real será el equipo que pisará a la Champions otra vez. Increíble, espectacular, o sea, qué polémica va a suscitar lo del Betis. Bueno, ojito, ojito. Bueno, vamos allá con la mía. Mi madre parió a un líder, no a una oveja. Eres increíble, José, que cada día me sorprende más, incluso conocido de todo su tiempo. Increíble, bueno, chavales, sacar ese clip. Bueno, equipos que no se van a clasificar para Europa o para mí, ¿vale? Vale. Vamos a descartar en primer lugar al Rayo Vallecano, creo que no, es que se han desinflado, o sea, lo que antes parecía una cosa, ahora es otra, ya lo comentaba José Ángel, evidentemente, me cuesta, me cuesta esto, creo que el Athletic Club no se va a clasificar para Europa la próxima temporada. No se va a clasificar para Europa la próxima temporada, creo que en muchos partidos seguramente con un poquito más de gol, un poquito más, no te digo tres goles, con uno más, en muchos partidos hubieran sacado muchísimas más victorias y creo que esto les ha pesado muchísimo y que al final se han dejado muchos puntos por el camino por eso y no creo ahora mismo que eso vaya a cambiar, aunque no hayan hecho una mala temporada, obviamente que no lo han hecho, pero bueno, creo que va a ser así. Vale, ya he dicho Athletic Club, ya he dicho Rayo Vallecano, por lo tanto ya podéis ir descartando equipos que sí se van a, a meter en Europa, ¿vale? Chicos, para mí, el Real Betis Palompié no se va a clasificar para Europa la próxima temporada. Y me echa la bronca a mí, este señor no conoce la vergüenza ni lo pretende, me caga a mí la bronca y él opina lo mismo. Bueno, había que darle un poco de intriga, obviamente, ¿no? Coincidimos en que el Betis pinta muy mal. A ver, es que pinta muy mal. O sea, nosotros aquí no tenemos nada contra el Betis, queremos decir, este vídeo está hecho totalmente de nuestra interpretación, o sea, no tenemos nada contra el Betis y un besazo para el Betis. Yo vivía al lado del campo del Betis el año pasado, o sea que... O sea, hay mucha gente, y tenemos muchos suscriptores del Betis. Exactamente. En fin, creo que el Betis está ahora mismo en una vorágine de mala dinámica, de... Bueno, es el equipo con más expulsiones, tienen muchos lesionados, hay mucha crispación. No sé, no veo ahora mismo al equipo como para remontar el vuelo, que puede ser que lo hagan, puede ser que me equivoque, si yo no soy adivino, pero creo que ahora mismo... Es que mirad la puntuación del Betis en la segunda vuelta. Que no tiene nada que ver con la primera vuelta. Y ya quedan muy pocos partidos, y por lo tanto esto ya no... Y ya los otros equipos están muy cercanos. Entonces, vamos a ver, yo creo que se van a quedar fuertes. Equipos que van a entrar en Europa para Álvaro. En primer lugar, creo... Bueno, un momento, un momento, un momento. Inciso, inciso. La Real Sociedad la voy a poner como cuarta clasificada. Creo que está clarísimo que van a ser los cuartos y se lo han ganado temporada increíble en la última noche. Y atención, con la primera bomba. Porque creo que España el año que viene va a tener cinco equipos en Champions. Y el quinto va a ser el Sevilla porque va a ganar la Europa League. Esta es mi primera predicción. Uy, ¿verdad? ¿Ese me lo he saltado yo? Bueno, bueno, bueno. El Sevilla va a ganar la Europa League y va a entrar en Champions. Por lo tanto, o sea, es una predicción de que entra en Europa, obviamente. No en Bialiga, pero va a entrar en Europa. ¿Vale? Lo primero, el Sevilla entra en Champions. Lo segundo, los muchachos de Quique Setién se meten en Europa League bastante, 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 bastante merecido. La verdad, un temporadón increíble como ha transformado el equipo. Espectacular. Chapo. Al bueno de Quique Setién. Siguiente equipo que le sigue. Bueno, bueno, tengo una duda, tengo una duda. Si, depende de lo que pase la Copa del Rey, ¿habría más plazas en Europa, incluso habiendo una más en Champions? ¿O esto no funciona así? No, o sea, si Osasuna... Habría tres de Europa, ¿no? No, si Osasuna gana la Copa del Rey, sería quinto y sexto los que irían a a Copa de... a Europa League y el séptimo a Conference. Vale, vale, perfecto. Eso es lo que yo había pensado. Vale. Quinto, Villarreal. Sexto. Girona. Bueno, bueno, bueno. Girona entra en Europa. Chicos, se me ha metido la cabeza. Hoy, predicción loca del otro balón. El Girona, madre mía, qué dinámica tiene. No hay nadie que le gane a este Girona. El Girona se va a meter en Europa. Chicos, sí, se va a meter en Europa como sexto. Y la plaza del séptimo... Queda una plaza. Queda una plaza. Queda una plaza. ¿Y sabéis por qué queda una plaza? Porque Osasuna va a ser campeón de la Copa del Rey. Anulo Mufa. Sí, señor. No se oye, no se oye, no se oye. Sí, señor. No se oye. Tu madre también ha perdido un líder. Sí, señor. Ahí está. Ahí está. Chicos, o sea, yo quiero ver arder el mundo. Sevilla entra en Champions. Villa gana la Europa League. Villarreal entra en Europa. Girona entra en Europa y Osasuna entra en Europa ganando la Copa del Rey. Es una predicción muy de los otros. Puede ser que me equivoque, puede ser que no, pero aquí está, chicos. O sea, que tu cuadro final sería Girona Conference, Villarreal, Osasuna, Europa League, Sevilla, Real Sociedad, Champions. Sí, eso es. Bien, bien. O sea, no he dicho lo del Sevilla, porque claro, no he caído. Sí he comentado por otros sitios, que yo también creo que el Villarreal gana la Europa League, pero creo que se la gana. Villarreal no el Sevilla. El Sevilla. Eso, eso, que el Sevilla gana la Europa League. Ha dicho el Villarreal. Ah, perdón, perdón, que el Sevilla gana la Europa League y se la gana a Mourinho en la final. Ahí está. Ahí está la predicción de Álvaro y José Ángel. Chicos, queremos leer ahora vosotros. O sea, no vale venir después de la Liga. Hombre, habéis equivocado, no sé qué. No, 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 no. Hay que predecirlo ahora. Y no vale ir a lo fácil y poner lo mismo que veas en la clasificación y ya está. No, hay que mojarse un poco. Hay que tener un poquito de imaginación. Chicos, quien no comente en este vídeo, o sea, no podéis criticar sin vosotros poner la vuestra. O sea, no se puede criticar la de José Ángel si no has dicho la tuya. Y luego ya la criticas, pero primero pon la tuya. Es lógicamente. Es lógico. Bueno, dejad un like si os ha gustado, suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada. Y si eres uno más de los otros, y nosotros José Ángel nos vemos en el próximo vídeo.